bienvenidos una vez más al canal gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un vídeo más durante todos estos años que han pasado en el tema de política en el salvador muchos creadores de contenido hemos apoyado el tema de las buenas buenas y elecciones del presidente Nayib Bukele ya que el presidente Nayib Bukele desde que se presentó como candidato alcalde luego pues para la presidencia daba demostrar que iba a ser una muy buena persona muchos creadores de contenido cuando empezamos a mencionar el nombre de Nayib Bukele fue trascendiendo y trascendiendo y llegando a muchas más personas y así hasta extranjeros que no sabían del salvador conocieron del salvador pero es que hoy están pasando cosas muy llamativas están pasando cosas que tenemos que saberlas como pueblo salvadoreño acá no se va a tratar este vídeo de tirarnos piedra de tirarnos acá es que como tenemos un dicho los salvadoreños por la boca muere el pez y cuando tenemos ese dicho es porque nosotros mismos no nos abstenemos a decir las cosas creo que cuando nosotros aquel día que el presidente Nayib Bukele nos dijo claramente que así un juramento que no lo íbamos a dejar oiga bien no lo íbamos a dejar solo nosotros dijimos allí vamos a estar y es que recordar es volver a vivir y por qué les digo esto porque me gustaría que todos escucháramos este juramento que le hicimos al presidente Bukele estamos dispuestos a empujar todos para adelante estamos dispuestos a ver todos hacia el futuro estamos dispuestos a con la ayuda de Dios tener el salvador que soñamos si es así si es así con la ayuda de cada uno de ustedes defendiendo la conquista lograda el 3 de febrero defendiendo este amplio mandato que nos dan para que podamos cambiar nuestro país luchando cada uno desde su trinchera con la ayuda de Dios nuestro país va a salir adelante y ese es el juramento más importante que viene a ser el día de hoy y les pido que lo hagan conmigo juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante juramos defender lo conquistado el 3 de febrero juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo contra todo enemigo contra toda barrera contra todo muro nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar el salvador muchas gracias que Dios bendiga el salvador que Dios bendiga el nuevo gobierno y que Dios bendiga uno y cada uno de los salvadoreños vaya ¿por qué le pongo este video? es que nosotros el día que al presidente Nayib Bukele se le presentó como presidente de la república del salvador nos hizo un juramento que no lo íbamos a dejar solo y quiero que cuando nosotros nos metemos en este tema es que si Alex Bloch no hablara del presidente Nayib Bukele no lo conociera nadie pero es que recientemente el señor Roberto Silva creador de contenido igual que su servidor Alex Bloch 25 pues ha vertido unas palabras unas palabras muy llamativas y es que cuando decimos oígame bien usted cuando decimos apoyar al presidente Nayib Bukele estamos diciendo apoyar totalmente a la bancada Sian ¿por qué? la bancada Sian porque son diputados del presidente Nayib Bukele son personas que le están dando gobernabilidad al presidente Nayib Bukele porque sin los diputados el presidente tuviera las manos agarradas hay que hablarlo así pero es que estas declaraciones se han empezado a llamar mucho la atención porque anteriormente Álvaro Méndez contaba algo en su programa y esto creo que es donde no tenemos que darle de qué hablar a la oposición porque uno tiene que estar firme a quién va a apoyar y con quién va y para dónde va recordarles que este video ya tiene billitas que circulaba en las redes sociales ¿y por qué? porque acá le va lo bueno no tiene hay un youtubero que es amigo mío se llama Roberto Silva y le mandamos un mensaje a los diputados y de alcalde allá en Las Palmas Charatenango que lo que él está recogiendo hoy en día es que el pueblo salvadoreño ese pueblo ya no los quiere y que ya no quieren nada saber de nuevas ideas y la gente está diciendo que va a votar por arena y por el frente porque dice él que es de nuevas ideas dice es que ya no los quiere y que tiene que yo haga pues ya no los quiere entonces para poder sacar o desligarlo de eso mira lo que te voy a preguntar para desligarlo de eso un buen alcalde vamos a poner el alcalde que le paquete nuevas ideas ¿tú crees que este alcalde este día que dice mire señores y señores lo que me entró a mí fueron 20 mil dólares y con esto bueno vámonos a la unión miren yo no he pagado porque aquí lo que dentro son 5 mil dólares no tienen valor no tienen valor vaya aquí Álvaro Méndez decía mi amigo Roberto Silva me ha contado que los alcaldes y acá o sea quiere decir que aquí hay una filtración de información que se le pasa a estas personas de la oposición para que hablen en contra del partido Nuevas Ideas yo lo que pregunto es que pretende pretende desestabilizar el partido Nuevas Ideas el partido que nos ha traído paz a nuestro país El Salvador porque si no fuera de la mano de Nuevas Ideas que son los diputados no se va a aprobar el régimen de sección no existiera el régimen de sección no hubieran aprobado préstamos que son necesarios para el pueblo salvadoreño para todas las obras que se están llevando a cabo en nuestro país El Salvador y es que cuando escuchamos a Álvaro Méndez decir que su amigo y todo eso a las declaraciones más recientes que ha brindado el señor Roberto Silva y como que conste este no es son de ataque es informarles a ustedes que hay que tener como él mismo dice en sus videos hay que tener cuidado con los lobos vestidos de oveja y hay que tener mucho cuidado con las personas que no quieren el desarrollo para nuestro país y para nuestro proyecto palabras retomadas de los videos de él escuche ante el descontento que hay en todo el Salvador por los alcaldes y por los diputados de Nuevas Ideas las encuestas arrojan que Nuevas Ideas podría tener 50 diputados o sea quedarían 10 y de esos 10 diputados yo Roberto Silva voy a votar por el diputado de Chalatenango Reinaldo Cardosa Reinaldo Cardosa póngale queso a esto del PCN porque la gente dice no yo no voy a votar por Nuevas Ideas porque los diputados me han quedado mal no si usted va a votar vote por alguien del PCN del PDC quiero decirles algo que votar oígame bien usted y escúcheme estas palabras que le voy a decir y no sé si usted va a estar de acuerdo o en contra votar por Arena votar por el FMLN votar por el PCN votar por el PDC es como que estemos volviendo al pasado si nos vamos por historia quien ha sido el PCN en el Salvador oígame bien por historia usted la conoce que usted es mayor de edad usted ya tiene sus años y usted sabe quien es el PCN y yo quiero recalcar algo bien importante yo sé que hoy el señor Cardosa es ahí Carvalho es aliado del presidente Bukele pero se hicieron aliados hoy en esta gestión cuando vieron que sus votos no tenían nada que ver y se apostularon al lado de las nuevas ideas ¿por qué? porque sabían que era la opción viable para ellos de nada les iba a servir servir de tropiezo los que ellos están viendo como aseguraban su curul durante el próximo periodo es que tontos no son estos políticos y le voy a explicar por qué y hay que prestar atención en esto es que cuando dicen ahí si no puedes con el enemigo únete a él y ese es un dicho que todos ustedes conocen y recordarles que yo hace tiempo ustedes vieron el video muchos me atacaron a mí cuando en palabras del señor Roberto Silva dijo que yo estaba apoyando a la gente de Gana yo en qué momento les he dicho voten por Gana yo solo he dicho voten por Romeo Auerbach que ese hombre a pulso se ha ganado el voto del pueblo salvadoreño y el cariño del pueblo salvadoreño le han dado pidiendo yo el voto para alguien de Gana le han dado pidiendo yo para Guillermo Gallego voto le han dado pidiendo yo para otro candidato de Gana no yo se lo pido por Romeo Auerbach porque él solo está ocupando el partido hagamos de cuenta que para ser un brincolín porque la verdad el trabajo de Romeo Auerbach es un trabajo presentativo que nos demuestra día tras día en el pleno legislativo y en el territorio que él es un hombre que merece estar ahí yo fui juzgado diciendo que apoyaba y ahora salir con estas declaraciones el descontento del pueblo salvadoreño y es que esto tengo que explicarlo es que el diputado quiero decirle esto el diputado no puede disponer dinero para darle a la gente para apoyarlo y eso es lo que mucha gente a veces no comprende a veces no entiende porque vamos a hacer acá un paréntesis vaya está nuevas ideas Alexia Rivas es una diputada de nuevas ideas pero es diputada ella no maneja dinero como un alcalde y a veces dicen es que me quedó mal el alcalde o me quedó mal el diputado digamos Cristian Guevara pero es que Cristian Guevara solo puede gestionar puede pullar las costillas al alcalde o tal vez a un diferente ministerio que le diga sabes que anda a construir la calle aquella mira te está la petición te hago la solicitud para que se vaya a adoquinar una calle pero el diputado no dispone de dinero y es que muchos dicen nos ha quedado mal porque al escuchar las palabras de él es que dice el descontento de que unos diputados le han quedado mal los diputados no han quedado mal porque los diputados son para aprobar leyes aprobar leyes no hacer obras y eso es que hay que saberlo diferenciar son dos cosas distintas porque un ejemplo el ejecutivo si no tuviera la aprobación de la asamblea legislativa no pudiera ejecutar obras en ningún momento pero cuando escuchamos estas palabras o sea voten por el PSN y no por Nuevas Ideas y ya le voy a decir por qué escuchen nuevamente ante el descontento que hay en todo el Salvador por los alcaldes y por los diputados de Nuevas Ideas las encuestas arrojan que Nuevas Ideas podría tener 50 diputados o sea quedarían 10 y de esos 10 diputados yo Roberto Silva voy a votar por el diputado de Chalatenango Reinaldo Cardosa vaya y aquí voy a hacer voy a hacer bien duro en esta en esta en este punto de vista o sea ocupó el trencito ocupó el busito para montarse en este tema de que apoyaba al presidente Bukele y ahora le está dando la espalda a Nuevas Ideas y diciéndole voten por Julano el presidente fue claro en el juramento que nos hizo no dejarlo oiga bien no dejarlo en ningún momento que juramos seguir este proceso de transformación de nuestro país El Salvador y esto oiga bien esto es donde yo empiezo a reflexionar porque yo me voy a poner en contexto yo no es que me crea una chulada una belleza porque estoy bonito porque no tengo arrugas porque no tengo canas todavía no por eso les caigo bien a ustedes a ustedes les caigo bien y me conocieron porque vieron a este hombre un día en una portada de mi video o vieron el nombre que decía Nayib Bukele hace la mejor campaña política Nayib Bukele termina con los pandilleros ustedes por eso me empezaron a seguir y así por eso han seguido a todos los youtubers que hoy por hoy se habla de Nayib Bukele y de nuestro país El Salvador muy diferente las personas que le han guerreado con todo que han creado contenido de cero que es turismo y todo eso a eso si lo de César lo que es de César algo tienen algo están haciendo bien chivo y están haciendo bien sus videos su contenido y están dando a conocer la cultura salvadoreña pero a mí y a todos estos youtubers 5TV Wichito 503 Betty Arana Belen TV este Alo Guanaco a Marcelo Larín que vamos a hablar de él tío Nayib el bicho 24-7 lo conocieron porque hablaba del presidente Bukele no lo conocieron porque eran buenas personas o porque tenían bonita cara porque tenían una ruga tenían un ojo chiquito tenían ojos arcos tenían ojos blancos por eso por el presidente Bukele y porque ahora que se llega a estos extremos donde necesitamos seguir en el proceso de transformación yo siempre le he dicho mire si a usted no le parecen todos los diputados de San Salvador porque no marca solo el rostro las personas que le caen bien a usted no marque la la cara no marque la bandera marque la cara de los que le parecen bien eso le estoy diciendo vote por Nueva Cidad ¿cuántas veces usted me ha ido a escuchar decir vote por el PSN vote por el PDC vote yo a Romeo Auerbach y el que no esté con lo que yo le estoy diciendo Romeo Auerbach se ha ganado el respeto de todo y esa es la única persona y no solo yo vaya a ver a José YouTuber y para que honora la verdad para que usted vea que yo yo no solo no solo yo estoy de acuerdo sino que la gran mayoría de YouTubers oiga bien han dicho voten por ¿quién? por Romeo Auerbach ¿por qué? porque está demostrando que es que ondas que rollo y yo digo vámonos a apoyar si nos vamos a apoyar al PSN vámonos a poner así le voy a poner un contexto bien claro acá voy a poner una imagen nos vamos a apoyar el PSN pongámonos acá en este tema y acá hay que poner al que va a hacer un contexto bueno nos vamos a apoyar al PSN ¿qué puede hacer el PSN? ¿qué ha hecho? han existido diputados apoyar al PSN como que estemos apoyando a la pulga a Beltrán Bonilla o no si Beltrán Bonilla es del PSN no porque solo porque aquel sea de Chalatenango ah es de Chalatenango y porque Beltrán Bonilla va por San Salvador va por San Salvador porque Beltrán Bonilla por si usted no sabe es candidato a diputado por San Salvador por el partido PCN apoyar a uno apoyamos a todos ¿por qué? porque sabemos nosotros que de esto depende que estos partidos sobrevivan en las próximas elecciones si le damos el voto a estas personas sí y eso hay que tener pero mucho pero mucho cuidado y acá le va una para que vean que no solo yo estoy de acuerdo para este tema yo quiero que escuche las palabras de este referente pues José YouTuber para todos nosotros es un referente un tipazo a la altura voy a meter mi cuchara ni decirle por quién votar porque eso es de cada quien pero solo para que sufra la marse yo quiero que voten por Romeo Auerbach yo voto en la libertad y Romeo tiene mi voto porque en mi opinión personal ha sido un diputado valiente y merece seguir en el curul y también porque quiero ver la cara de la marse cuando él quede y ella no quede es que va a ser un momento mire glorioso que paloma voy a meter mi cuchara ahí está no solo yo tengo ese tipo de pensamientos ¿por qué? porque en tres años que casi lleva Romeo Auerbach está claro y evidentemente que el trabajo de él habla por sí solo lo mamo por el diputado del PCN que está ahorita en la asamblea solo está aprobando y levantando la mano que Simón ¿se le ha visto en cámaras? ¿se le ha visto que ha dicho hey miren esto y esto y lo otro? no hay tal diputado también del PCN el señor Carvallo el señor Carvallo hay tal de San Miguel yo no lo he visto yo lo veo no le he metido pecho en ningún momento y entonces es donde yo les digo algo bien claro hay que tener mucho cuidado que hoy por hoy las indirectas que se tiran se están destapando de qué lado están y claro estamos cayendo en Marcelo 2.0 y Marcelo Larín hoy se tira totalmente en contra de nuevas ideas y ya ¿qué? ¿qué es lo que ha pasado con Marcelo Larín? la gente lo dejó de apoyar parece que esto se está volteando y antes de las elecciones y qué bueno miren yo siempre les dije un día está bien que esto esté sucediendo que las personas estén declarando quiénes son porque así ya sabemos nosotros quiénes son los caballos de Troya que un día se mencionaron y se lucharon a mí me han apurreado me apurrearon mucho en esos videos donde pues esos videos ya no existen los pusieron en privado los eliminaron no sé qué pasó donde me atacaban que decían que yo apoyaba gana pero aquí saben ustedes full nuevas ideas yo tengo la dirección de Estados Unidos y voy a votar electrónicamente por San Salvador yo voy a elegir mis diputados de San Salvador porque mi dirección es de San Francisco California así que por ley vamos a tener que votar por lo de San Salvador bueno vamos a hablar por otra parte vamos a hablar de Marcelo Larín mucha yo no quiero decir palabras en el anterior caso que muchos están hablando en el chat que dicen le llegaron el precio yo no sé cuál sea la intención no sé espero que no se estén volteando yo siempre le he dicho no se voltee si usted apoyó nuevas ideas y no le dieron un hueso no se voltee si usted participó por nuevas ideas y no le dieron el chance que usted pedía no se voltee sea sincero si usted hoy por hoy se está volteando con otro partido político y no le llegan a dar el hueso no vaya a volver a nuevas ideas y esto hay que prestarle mucha atención si usted se va de nuevas ideas ya no va a venir en el próximo año a decir ah yo pensaba que PSN o GANAN o el PDC o ARENA o el FMLN era buena opción no 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 hay que saber hay que tener los principios bien claros yo les dije yo no he sido nunca de ningún partido político pero si apoyo nuevas ideas y al presidente Bukele y se los dije un día yo la primera vez que fui a votar fui a votar por el FMLN mi papá me decía que por ARENA pero porque yo no sabía qué onda con la política yo no sabía solo mi papá vamos y vas a ir a votar por ARENA me llevó mi papá y yo de gran listo voté por los del FMLN creo que pues eso se los ha dejado claro pero yo nunca me han visto vestir una camisa que diga el FMLN o diga ARENA por acá y eso quiero dejarlo bien claro y si yo les digo no queremos que los que hoy se están volteando mañana se vayan a retractar y decir no sí pero es que no no es claro la palabra de uno es la que vale uno de hombre tiene que mantener la palabra cuando uno dice yo soy de tal partido y ahí está yo soy del partido del presidente Bukele y ya hoy los que dicen que voten por el PSN esos ya son del PSN hay que excluir hay que separarnos somos salvadoreños pero hay que saber hay que saber diferenciar un equipo aquí un equipo aquí y otro equipo acá somos salvadoreños pero cada quien por su lado y acá no vamos a esperar que les digo ya las próximas elecciones se vaya a desaparecer y va a decir y va a volver hey no hombre yo sí apoyo al presidente pero ya volví a nuevas ideas ya soy nueva criatura y aquí he hecho nueva no 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 de eso no porque la palabra tiene la palabra de un hombre tiene que respetarse la palabra y las oiga bien y hay algo que tenemos nosotros dignidad tenemos que seguir con lo que nosotros estamos claro y aquí estamos hasta la victoria siempre con nuevas ideas no hasta la victoria compañeros como los frentudos y los areneros pero bueno voy a hablar de este tema así rapidito ay miren es que de los tóxicos a tóxicos hombre por dios es que esta criatura que está aquí este alien digo porque no lo voy a llamar así porque él es la única persona que ha visto los aliens este tipo es heavy 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 pues este man hoy ha dado unas declaraciones bien importantes y fíjense que es donde yo les digo es que no quieren ver un mejor El Salvador es que este señor traidor de Marcelo Larín acusa falsamente al buqui si al señor Marco Antonio Solís dice que recibió dinero del presidente Bukele mi pregunta es de donde saca esta información Marcelo Larín y acá es donde yo digo después se dicen que son perseguidos políticos después dicen que son aquí que son allá quiero que escuche las palabras de este señor por dios cada día a mí me asusta este señor el buqui ahora es la nueva víctima y todo porque él alabó a Nayib Bukele como lo hacen muchos artistas como lo intentan muchos artistas y a otros también les va bastante mal pero hay que entender que los artistas trabajan bajo contrato no es una cuestión que también ellos quieran o les nazcan yo ya lo he dicho hay empresas que llevan y le dicen al artista miren alaben a tal por cual alaben a este político alaben a este y le va a ir bien esto y el artista pues lo hace por su billete si cobra 60 mil dólares bien pues le mando un saludo al chino Flores a Nayib a quien sea eso es lo que la gente tiene que entender pero claro lo que pasa es que estamos en un momento de campaña en donde se ocupan a cualquier artista internacionales para que le digan mira mandarle un saludo a Nayib y luego de eso lo ve por todos lados usted por todos los youtubers por todos los troles por todos por todos lados lo ve posteado pero cuando le va mal a un artista que intenta saludar a Nayib eso no lo ponen raro verdad pero vamos a ver aquí tienen al buqui y entonces al buqui hoy le han puesto el buqui siendo foca y aquí tenemos el mensaje del buqui creo que a todos lo vieron vaya y creo que aquí donde dicen por ahí es que la ignorancia es atrevida y porque la ignorancia es atrevida es que ser opositor no no es de gente inteligente es solo darle en contra a lo que es cosas buenas que están sucediendo si se oye se construye un puente hay que decir mañana estos de la oposición dicen que el puente se cayó es que si hoy muere una persona por ataque al corazón ellos ya no ponen que la persona se murió por ataque al corazón sino que lo mataron y eso es la oposición esto es lo que busca usted cree que el presidente buqui le necesita invertir un 5 en la campaña política y más que dice este que hasta pagándole 60 mil dólares al buqui porque usted lo escuchó bien o sea que hoy nadie tiene derecho para los opositores resaltar las cosas buenas que están pasando en el salvador es ridículo este señor y por no llamarle la palabra es que si sigue haciendo videos porque es un muerto de hambre igual que yo si hay que hablar las que es porque si él es empresario exitoso como dice que montó unas empresas en los Estados Unidos a saberse de ser de aquellas que llegan al cantón diciendo que tienen empresas solo son tres personas que tienen metiendo poniendo estaco o son tres personas que andan metiendo en roofing que andan en roofing y dicen que tienen compañía este dice que montó una compañía en Estados Unidos que es muy exitosa y que por eso lo hicieron no sé qué diablo este es un ridículo ¿por qué? porque sigue haciendo videos y atacando al presidente Bukele ¿solo por qué? porque el presidente Bukele dio a conocer que lo había bloqueado de las redes sociales le dijo pajarito yo ya te bloqueé yo ya de mi vida te boté como es de la canción pero este señor pretende y quiere seguir llamando la atención o sea ahora hablar de lo bonito del salvador como un ejemplo voy a poner a mi amigo y estimo mucho ustedes ya conocen él no necesita presentación sí si nos vamos a ver al amigo Chepe Vlogs sí hombre Chepe Vlogs quien no lo conoce que es un gran tipazo o sea que este man ya van a decir que le paga al gobierno porque este loco se la pasa resaltando lo bonito de nuestro país el salvador y es uno de los blogueros que yo veo del salvador porque este man hace unos videos chuladas Chepe Vlogs de entre ellos también de los que yo veo que resaltan lo bueno de el salvador está el tío Frank sí los deschavetados que reflejan la cultura del salvador y lo bonito que está nuestro país hoy entonces resaltar lo bueno del salvador hoy le llaman gorgojo hoy le llaman que dicen que les paga el gobierno cuando sabemos nosotros que estos locos se rebuscan se la parten todos los días sabiendo que van a tirar buscando lugares que comida van a ir a probar tienen que gastar billetillo para ir a probar la comida es un gran trabajo de ser bloguero no es solo de soplar y hacer botellas y los opositores así como Marcelo Larín ahora piensan ellos que destacar lo bueno de nuestro país es que el gobierno les está pagando no hombre hay que ser un poquito más más serios hay que ser un poquito más inteligente yo lo que les digo a todos ustedes sepan elegir a quien van a ver que van a consumir yo sé que después de este video se vienen unas cosas bastante pesadas pero mi deber es informarle porque este canal no es un canal de chambre este es un canal informativo toda la población tiene que estar al tanto de lo que está pasando quienes están a favor quienes están en contra del buen trabajo y de la buena línea del presidente Nayib Bukele yo soy le soy sincero vamos directamente a votar por nuevas ideas que no sean 50 diputados aunque los opositores se enojan dicen que eso es inconstitucional sacar la mayoría calificada en nuestro país El Salvador dicen que tener todos los diputados de nuevas ideas es inconstitucional pero hay que demostrarle al mundo que cuando un pueblo se une y que tenemos al mejor gobernante y que tenemos al mejor presidente toda la historia de nuestro país y que va a seguir haciendo historia se merece que todo lo tenga como dicen ahí con el plato servido y eso es lo que tenemos que tener claro nosotros darle al presidente Nayib Bukele aquí está presidente siga haciendo las cosas como las sabe hacer de bien si en 5 años nuestro país ha cambiado de maravillas pongámonos a pensar en 5 años más que va a tener el presidente Bukele y de seguir así de bueno como está por Dios que siga otros 5 años que siga otros 5 años que siga otros 10 años y nosotros vamos a seguir con el presidente Bukele hemos soportado tontos estúpidos mañosos como los dos que están huyendo en Nicaragua como los otros que ya demorió como los otros que están presos y otros que andan huyendo allá por por Italia todas esas personas ya no las queremos nunca más porque no los queremos nunca más porque nos hicieron demasiado daño y yo les digo y aunque a usted le duele pero que van a decir mira Alex cada quien es su voto cada quien opina lo que quiere cada quien hace con su vida como dijo mi abuelo perdón que le voy a usar esta palabra nunca lo he usado pero lo tengo que utilizar hoy oígame bien su nance es su nance y haga con él lo que quiere pero igual con su voto haga lo que quiere solo que sabemos nosotros que algo nos va a tener que pasar factura después de este video vertido dicho en este video nos viene un apogeo porque estoy seguro que el señor no se va a dar callado no se va a quedar callado pero pues yo tengo algo bien claro por la boca muere el pez por las palabras dichas por el ser humano es donde estamos claro y ya nosotros hemos visto caer a nueganito 2.0 a como se llama a este tontín de Jaime Guevara que dijo que iban a traer gente a Honduras a Guatemala para que votaran por ARENA y por el FMLN y todo eso y sabemos nosotros como está la situación así que yo los quiero mucho la paz de Dios reina en sus corazones hay que sentirse libre hay que expresar las cosas tal y como son que sabemos nosotros que las siguientes generaciones nos lo van a agradecer que hemos estado oiga bien que hemos estado al frente de todo esto muchos van a decir Alex es que yo no había escuchado este tema que tienen miedo los demás a hablar que tenga miedo y que tenga valor quien tenga que hablarlo pero yo no voy a esconder una tapadera de estas que fingen una cosa en sus videos a que yo apoyo aquí que en entrevista con el doctor Félix Ulloa que tengo aquí con el diputado Julano y a la vuelta a la esquina salgo acá mi voto y más viniendo de una persona que ha demostrado que apoya al presidente Bukele a nuevas ideas hizo entrevista con nuevas ideas y ahora pues se dice así si así así que los quiero mucho miren pero este video es cortesía de nuestro amigo de central de envíos in una compañía 100% salvadoreña hombre por Dios se me había olvidado nuestros principales sponsors la mera chulada en exportaciones al Salvador hombre miren no se vaya que vamos a seguir hablando algo atención hermanos salvadoreños su empresa 100% salvadoreña central de envíos in y transporte Flores Express le hace un llamado a todos los clientes que envían cajas para Centroamérica especialmente al Salvador anunciando un gran especial solo para los residentes de Los Ángeles ojo solo para los residentes de Los Ángeles un especial de 350 dólares la caja de 30x30x30 llámenos para reservar su caja al número de teléfono 213-383-9300 aproveche esta oferta de verano recuerde 213-383-9300